estamos bajando vamos a ver si vemos el precipicio con cuidado porque patina aquí y uno se cae es que no quiero que se me haga el teléfono y perder el teléfono no sé ¿Quieres, Zoe? A ver, vamos a... ¿Zoe? No, esto es un video, así tomamos... Siéntate la máscara esa, no es favor, Zoe. No hace falta ya que la tengas, dame acá. Estamos en la naturaleza.